El fútbol te da amigos, dice un dicho. Por ello, Saúl Torres celebró la convocatoria de Jair Reynoso. No, contento, contento por él, porque la verdad siempre tenía ese sueño, ese deseo de poder ser parte de la selección. Y bueno, hoy lo toca y bueno, desearle siempre lo mejor porque se lo merece, ¿no? El lateral atigrado es uno de los más cercanos al futbolista que recibió su primer llamado a la verde. Sí, sí, ayer lo hablé, le mandé un mensaje, felicitándole, diciéndole que se lo merece y bueno, ahora le toca aprovechar y bueno, que se sienta orgulloso, ¿no? Sí, sin lugar a duda, está en la selección, implica todo eso, pero bueno, sabemos de su capacidad, no sé, por algo está ahí. Jair Reynoso está entre los primeros goleadores en la Liga Tigo y esto aseguró su llamado por Antonio Carlos Sago para las fechas 5 y 6 de las eliminatorias sudamericanas. Jair debe estar muy feliz, muy feliz, ha estado la verdad trabajando para esta oportunidad y sin duda va a estar feliz y ojalá, ojalá la aproveche de su oportunidad y pueda defender a muerte la selección como lo hacemos todos nosotros. Mientras tanto, el Tigre tiene a tres jugadores convocados, se trata de Jaime Arrascaita, Jason Chura y Guillermo Vizcarra. Emilio, vamos a tratar también de hacer lo mejor para el largo de la selección. La Verde inicia su concentración en La Paz este fin de semana.